Manu, te veo mejor que nunca. ¿Cómo lo haces? Pues mira, Ángeles, haciendo deporte, comiendo sano y cuidando mi mente. Ahora lo entiendo todo. Que además de todo eso, me protejo de enfermedades a través de la vacunación. Entrenar el sistema inmune es esencial, sobre todo cuando vamos cumpliendo años. Consulta con tu profesional sanitario sobre cómo cuidarte. Porque te queremos... Queremos que disfrutes de una vida saludable. GSK y Valor Mediaset España... Juntos por el valor de la salud.